Este carrero, ¿de qué tránsito ahora? De correr, güey. ¡Ah, júramelo, güey! ¡Júramelo! ¡No sabía! ¡Ah, ¿te dio? ¡Ah, güey! ¡No te quedas! ¡No te quedas, güey! ¡Punto! ¡Tiene que estar en el sur, güey! ¡Ya eres loca! ¡Esta loca! ¡Tiene que morro hot! ¡Me chocó alguien! No, pero, como quieras son de las puñetas, y no van a subir. ¡Quítate a la verga! ¡Muy parra, pero es que dura como unas 10 horas, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hue de puta! ¡No llegué, güey! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Vaya a pedirle! ¡Pas aquí llego! ¡La primera, güey! ¡Tú! ¡Suscríbete a la verga! ¡Pas aquí llego! ¡Oh, no! ¡Ya me olviden cuando aparezca, güey! ¡Pas aquí llego! El camino, aunque no quiera. Hijo de puta. Echa el Ponchin joto. A ver, ya no me curvo. Déjate, no me curvo. ¿Cuál es verga acá la cabana? El Ponchin... El Ponchin anda desmadrando, na más, dice. Ponchin, déjate de mamar. Corre, hijo. No me curvo. Ah, que estrofón. Mienta, güey. Me caes también. Jejeje. Hijo de puta. Quítate calada. Déjate de mamada, güey. Jajaja. ¿A poco te puedes la carva? Ah, sí, no llego. Jajaja. Chinga la madre. Cuenta con la escalada, eso. Jejeje. Aguanta mi carro, güey. Aguanta el carro. Uy, no llego. Ya, ya deja la cabo, güey. Ya para irnos a... 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 A no ser, güey. Jira, güey. Jeje. No, no llego. Corre. Quítate, pinche maricón. Quítate, 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 pabajón. Aquí hay maña, güey. No, no llego. No llego. No llego. No, mami. No alcance a llegar. No, no. No. Verde. No. Quítate, pinche maricón. Quítate, rica. Jejeje. No traigo, no traigo. C4, güey. Chinga la madre. No, no vale mi, güey. C4, tuya tan zarra, güey. Me cae. Cámara, pues, güey. Esa puta camioneta que hace ahí estorbando, c4 tráfico de mierda. Gracias, güey. Oh. C4, tuya tan zarra. No. Eh, no estoy notando, güey. Y me notó un rollo, güey. C4, la verga. Ya tomo el salato, ¿verdad, güey? Yo le voy a hacer. Yo le voy a hacer. Yo le voy a hacer maquillote, güey. Miren la quita si burro Esas 5 carreras tienen en el Ah no quita Carreras que tengan para usar los turbos wey no para que se vayan a matar wey Puta madre Es que el Eric se esta matando wey A huevo Este vato va a tener que cojar morro Casi mija Uy Uy yo carguen los pantalones No mames no te vayas de lado cabrón No mames Uy que aquí llegas Pero no 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 Pendejo No te entienden ni madre es por fin No No No, no M panic Si Si Estere cana del video PINCHE VATO A LA TENACI CAGAR WEN PINCHE CARO CURIERO WEN ESTO BIEN PUNCHE ESTO BIEN SENTADO EN EL Acelero Y SE VA DE LADO PONTO UNA CURIERO Y SE VA DE LADO PONTO UNA CURIERO QUE SE VAYA DE LADO NO VALE MIR QUE TIENEN QUE ESTAR VE SALENDO FEDERICA ANDA Y UN CAGATON WEN AHORA NOS DESPARAMOS NO VALE MIR NO VALE MIR NO POSI OYE 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 ORO OSOME OYE PAS CRIP OO OYE 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 Number ONE OYE PAS COMICIDO Mj QUI No llego, no llegue, este vato que ya viste este edificio, que haces ahi? Si no madre, tenes un palo y tu we? Se cayo, se cayo el puñeta. Quítate. Turma un pedorro. Quien quiera, no vamos a parar el puñeta, los ponchitos. El más corto del toro. Si, ya estaba jugando a disparar este buñeta. Si, los dosos, vete. ¡Presiona! ¡L3, güey! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡L3, güey! Este güey ya llegó Vente, ¿qué van a hacer, güey? ¡Presiona! ¡L3, güey! ¡Para que use los pinches turbos! ¡No! ¡Pues váyanse de su cuerpo! ¡Derechito! ¡Terminé en tercero! ¡Qué mamadas! ¿Qué es esto? ¡Esta es delirí! ¡Presenta! ¡Este güey se metió en un... Gracias.